¿Qué es la grieta? Señores, buenas tardes. Bueno, la semana, sin lugar a dudas, terminó con el tema de la grieta. Esta cuestión de la Madrid la ahondó un poco más. De eso vamos a hablar en unos minutos. Está con nosotros el doctor Matriz Méndez Uribur. Bueno, ¿quién va a explicarnos cómo hace para invertir en Tucumán? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, usted está en el tema, primero es político, tiene parte de la política, fue candidato. Y hoy está en una empresa, en un emprendimiento muy grande. Antes de ir a su emprendimiento, ¿cómo ve la política hoy en Tucumán? ¿En Tucumán? Creo que todavía no veo política en Tucumán. En el país sí veo una fuerte discusión política y en Buenos Aires y Capital, ¿no es cierto? Se ve una fuerte discusión política con dirigentes importantes, con gente que hace por la política. Todavía en Tucumán los que están mostrándose no son figuras que generen una atracción por parte de la gente. Es mi impresión. ¿Y la grieta en Tucumán a la vez? Diría que estamos como flotando. No hay mayor discusión, no hay mayor discusión. Creo que este es un hermoso momento para empezar a discutir política. Creo que es un hermoso momento para discutir política. Pero no veo una dirigencia que la discuta, salvo figuras como la senadora Silvia Elida y Pérez, figuras como Cano que están a nivel nacional trabajando en un plan importante. No veo una figura relevante dentro de la oposición en Tucumán, relevante, por ejemplo, para estas próximas elecciones. Salvo la figura de Cano, no creo que haya ninguna otra figura importante desde el punto de vista político en Tucumán. Hoy. ¿Usted sigue en el radicalismo? No, yo me desafilé al radicalismo. Hace muchos años. ¿Y hoy? Yo simpatizo con la línea del PRO. Yo trabajé mucho tiempo con el ingeniero Macri. Yo trabajé mucho tiempo con el ingeniero Macri. Fui delegado personal de él. Yo nunca estuve afiliado al PRO. No existía el PRO en ese momento en Tucumán. Hoy no estoy afiliado al PRO. No estoy afiliado a ningún partido político en este momento. ¿Y su relación con Macri cómo es? No tengo relación. Él tiene mucho trabajo que hacer. La verdad que conozco cuáles son las ideas de él. Conozco mucha gente que lo acompaña. Con algunos comulgos, con otros no. Pero yo creo que el ingeniero Macri es una persona que está comprometida con el futuro del país. Y está trabajando fuerte. Está poniendo el pecho a un rato muy complicado. Y la verdad que está abriendo un diálogo que se está haciendo... No estamos sacando toda la bronca de encima. La gente que hace política en este momento mantiene la grieta porque todavía mantienen esas diferencias grandes. Pero creo que se va a venir un tiempo no en muy largo plazo en el que vamos a tener discusión en donde se van a defender con tesón, con ahínco y con fuerza los ideales. Pero vamos a tener la posibilidad de charlar gente que piensa distinto. Y la política se enriquece de la gente que piensa distinto. Cuéntame un poco de su inversión. Bueno, usted me preguntaba cómo se hace. Sí. No sé. La verdad que nosotros tenemos una respuesta del medio, de las empresas que trabajan en medicina, que es muy buena. que evidentemente creen en lo que hacemos nosotros y nos generan espacios en donde aparecen posibilidades de inversión porque nos otorgan créditos, porque... Esta inversión que estamos haciendo ahora nosotros, que no está identificada políticamente con absolutamente... Esta inversión es una inversión que es una inversión importante para Yerba Buena. En algún momento apareció la senadora Elía de Pérez diciendo, pero Martín, ¿por qué no me has contado que estaban en esto? Mirá, he visto que estaban tramitando un crédito. Yo voy a hacer todo lo posible para que... Nos ayudó con el tema del crédito. El ministro Fernández, Lucho Fernández, ministro de la Producción. Sí. Pero, ¿cómo se está metiéndose en esto? Pero, atendeme una cosa, nosotros tenemos créditos que apoyan este tipo de cosas. Mirá, yo te voy a abrir las puertas sin pedirlo. ¿No es cierto? Y las empresas con las que trabajamos nosotros, que son empresas extranjeras, la inversión que hacemos nosotros en Yerba Buena, es un... ¿Qué monto? Podemos estar en los 2 millones, un poco más, de dólares. ¿De dólares? Para nosotros es mucho. Y para cualquiera es mucho. Para nosotros es muy mucho. 2 millones para cualquiera es mucho. Pero, sin embargo... ¿Y qué tipo de recuperación tiene una inversión de 2 millones de dólares en Tucumán? Y tiene la amortización de este tipo de equipos en los países capitalizados, ¿no es cierto? Es de aproximadamente 5 años. Nosotros las estiramos un poquito más. Las hemos durado un poquito más. Pero no más de 7 años. Nosotros en 7 años tenemos que tener recuperada la inversión. y en condiciones de estar preparados para hacer una nueva inversión. Nosotros vivimos de inversión en inversión porque estas máquinas son máquinas que utilizan tecnología. O sea, de 7 años hay una nueva. Ferrari de un año para el otro. Mire lo que le está produciendo a los Mercedes-Benz. Esto es casi la fórmula 1 de la medicina. Gracias, doctor. Gracias por venir. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias.